¡Jajaja! ¡Caldamos! ¡Hola, hola! ¿El momento te mantiene? ¿El momento te mantiene? ¿El momento te mantiene? Luego, si tengo la masilla, pues oye ... ... ... ... ... ... ... ... ... Diez euros, más sarujo ... ... ... 15 euros se subasta un saco de trigo repito 16 euros y le ponemos el trigo en el saco 20 euros 21 euros un saco de trigo ya no hay más trigo 21 euros un saco de trigo a la una 21 euros a las dos 21 euros a las tres adjudicados quien se ha quedado en saco fina otra vez normal